Tierra intensa, tierra manta Amada, República Argentina Amada, República Argentina En el camino de solcare, en el monte, en el mar En los bosques testaré, norte a sur caminaré Amada, República Argentina Amada, República Argentina A lojitas de Algarro, momonilita en el mortero Déme tuve a la cabeza como si fuera sombrero Hola, muy bienvenidos a Tardes Federales Nos encontramos aquí como todos los jueves en vivo Desde este hermoso salón, Eva Perón Y por supuesto estoy siempre, todo el jueves Muy bien acompañada por mi compañera Sofía Pica Hola Flor, muchísimas gracias por esa introducción Muy bienvenidos a Tardes Federales Hoy jueves 29 de octubre, ¿no? Así es Dijimos, día lluvioso, día para no perderse Tardes Federales con un buen mate Unas facturas, una torta frita A los que nos encantaría estar comiendo en este momento Nos encantaría estar ahí en la casa Tapados hasta acá No, es un placer hacer este programa Quédense ahí, tenemos música en vivo Mujeres que nos van a estar musicalizando Aquí en el Senado de la Nación A puro rock también Entrevista en vivo, un mano a mano con Pablo Novak Bueno, y tenemos cosas nuevas también Hoy estamos de estreno también porque inauguramos un nuevo juego Tiene algo que ver con el anterior Pero se renueva la apuesta con un juego que está buenísimo Y además también renovamos sección Así es Basta de escudos La gente ya ha adivinado todos los escudos Por suerte De todo el país, todas las provincias Así que hoy inauguramos banderas, señores Nos tienen que decir de qué provincias son las banderas Pero ya les vamos a estar mostrando en un ratito Bueno, ¿qué te parece entonces si le mostramos a la gente Lo que tenemos en Tardes Federales del día de hoy? Lo vemos Hoy en Tardes Federales vas a saber ¿Por qué la quebrada de Humahuaca lleva ese nombre? Nos acompaña Cecilia Capella con la columna de literatura ¿Por qué los argentinos decimos Como bola sin manija Los estrenos de la semana Hoy te vas a enterar de un festival Con nosotros va a estar Pablo Novak Emiliano Zapia en la columna de deporte El juego del día ¿A qué provincia pertenece esta bandera? Y vamos a disfrutar la música De Lovely Rita Bueno, ahí veíamos entonces un poquito un popurrí De lo que vamos a tener en Tardes Federales del día de hoy No te despegues de la pantalla de Senado TV Que afuera está horrible Ese es el enganche para que se queden viendo Pero otro enganche también es que Tienen que participar por el juego que ya mencionó el tape Y ya mencionamos nosotras Que es el juego de la bandera Tienen que adivinar a qué provincia pertenece La bandera que va a aparecer próximamente en pantalla Así es Están participando por dos entradas Súper colorida, ¿no? Parece que el sol está ahí riéndose Bueno, vamos a decir las pistas Así es, las pistas Esta provincia está situada en la región centro-oeste del país Y es la provincia más poblada de la República Argentina Bueno, limita al norte con Entre Ríos y Santa Fe Al oeste con Córdoba, La Pampa y Río Negro Y si hablamos de deporte Si hablamos de deporte vamos a decir que se encuentran numerosos autódromos Donde se desarrollan varias carreras de automovilismo Como Turismo Carretera, TC2000 Como los chistes, TC2000, malísimo Y Turismo Nacional y el Top Race Así es, y si seguimos hablando de deporte También tiene grandes equipos de fútbol profesional Que si les digo el nombre, ya les digo de qué provincia estamos hablando Todavía no Así que todavía no, quédense ahí Porque a lo largo del programa vamos a seguir dando más pistas Antes vamos Para que se puedan llevar dos entradas Sí, dos entradas que no lo dijimos Porque cambiamos encuentro de genio Se pueden llevar dos entradas para esta espectacular obra Ya hemos tenido a Alejandro Fiore Hoy va a estar Pablo Novak también de la misma obra Así es, presentándola en el Tabariz En el Tabariz El autor es Beto Cacela Se encuentran John Lennon, Perón, Woody Allen, Freud Un encuentro espectacular Hay una charla para no perderse Entonces en el Tabariz Participen y se llevan las dos entradas El primero que acierta Así que metenle pata Metenle pata porque se llevan las entradas Bueno, pero pará, participen Porque estamos como súper exaltadas Participen a través de las redes sociales Porque si no, ¿dónde va a participar la gente? Por Facebook, Senado TVArg Y por Twitter, Senado TVArg Hoy viene arroba Tardes Federales Participen porque la gente Ah, y otra cosa más Porque la gente comenta Es verdad eso Cuando, hoy es jueves Estamos en vivo saliendo por Canal 16 de Telecentro Los miércoles el programa se vuelve a repetir Y arriba donde dice vivo Ahí, donde dice vivo Va a decir ya emitido Cuando dice ya emitido No participamos por las entradas Solamente se participa cuando es en vivo Así que nos tienen que ver los jueves En vivo por Telecentro Canal 16 En realidad, véanos todas las veces Pero participen solo los jueves Solo los jueves Bueno, ¿qué más tenemos? Agradecimiento Sí, agradecimiento Tenemos que agradecer a Fabio Cuccini Que nos peinó divinas Como siempre Él está en Lima y Avenida de Mayo Excelente Te deja divina en un día de humedad como este Y también a la gente de Las Rosas También que nos ha luqueado Con estos vestidos muy lindos Ahí en Honduras y Malavia Así es Divina la chica Es un besito para ellas Siempre van renovando la ropa Así que excelente para ir a ver Bueno, Sofí Ayer el Senado sesionó Y aprobaron la ley de actores Que tanto vienen luchando los actores por esto Primero estuvo en diputados Pasó ayer a la Cámara de Senadores Y se aprobó por unanimidad Sin debate Tenemos un paño Para ir viendo lo que fue el día de ayer La sesión Este proyecto Para que los actores cuenten con un marco laboral y previsional Flor, que los iguale al resto de los trabajadores Es un gran logro Se busca, como bien dice la ley Tutelar los derechos individuales Y el uso de la imagen de los actores, actrices e intérpretes Así es El tema de la jubilación para ellos Fue siempre muy complicado Porque al ser un trabajo discontinuo Era muy difícil contar por tiempos Así que haber podido regular eso es muy bueno Ya que en la vejez Van a poder tener todos los beneficios Jubilaciones Jubilatorios, perdón Vacaciones Hora social Igual que todos Sí, la verdad que espectacular No queremos dejar de nombrar Además que esta ley Se amplía no solo para los actores Sino también directores Aquellos que participan en la puesta en escena Bailarines, coristas Apuntadores Toda la gente que participa del rubro del espectáculo La televisión, en el cine Es un gran logro que se haya sesionado Eso estamos muy contentos Así es 16.000 compañeros Ya están beneficiados por esta ley Y 2.000 ya se pueden jubilar Así que es bueno Para igualar los derechos laborales Para todo Buenísimo Una gran ley Algo para festejar Así es Bueno, ¿con qué seguimos Sofi? Que estoy perdida Seguimos Ah, el spot El spot de Alejandra Darín Explicando un poquito más Lo que fue la ley de medios De actores Te cuento algo La Asociación Argentina de Actores Viene hace muchísimo tiempo Luchando Por esta ley del actor A la cabeza de esa lucha Estuvieron grandes dirigentes Y todos los actores y actrices Bueno, esta ley Hoy llega al Congreso ¿Qué propone la ley? Propone igualar Nuestros derechos laborales Por eso Tiene que ver con lo previsional Y con lo laboral Pero teniendo en cuenta Las características particulares De nuestra actividad Entre ellas La heterogeneidad De los espacios de trabajo Como el cine El teatro La publicidad Vos sabés Y la otra característica Tiene que ver con la discontinuidad En el empleo Los mismos deberes Los mismos derechos Vamos por eso Ahí veíamos entonces Los mismos deberes Los mismos derechos Como decía La gran Alejandra Arín Que estuvo a Cantarres Federales Estuvo a Cantarres Federales Bueno, ahí también la veíamos En el paño de la sesión Así que bueno Reiteramos nuestra felicidad Por esta ley Que se siguen ampliando los derechos Bien, ahora pasamos A la sección del significado En este caso Como bien dijimos Nos renovamos Y no vamos a dar el significado De una provincia Sino de un sector De un lugar De un destino De alguna de ellas En el caso En el día de hoy Tenemos la bellísima Quebrada de Humahuaca Que queda en Jujuy Que queda en Jujuy Un besito a toda la gente Un besito a Belén Por estar y se sentía mal hoy Y quédense ahí pegados Porque ya viene La columna de literatura Con Cecilia Capella Veamos entonces La quebrada de Humahuaca Que significa El nombre de cada lugar De nuestro país Tiene su significado Conozcamos hoy El de la quebrada de Humahuaca La versión más aceptada Para el nombre de Humahuaca Refiere al autoetnónimo De la etnia Omahuaca Que habitaba la región La autodenominación De tal etnia Aún es difícil verificación Aunque tradicionalmente Se relacionaba Con el conjunto Arawak Se trataría De una posible Mutación fonémica De Arawak Ya que en efecto La etnia Humahuaca Fue el producto De una misogénesis Que incluyó A los chanés Que es la parcialidad Arawak meridional Con los Licanantay Y los calchaquíes Una segunda versión Atribuye el nombre Al idioma quechua En la forma Humahuaca Dándole en significado De cabeza Uma Y huaca De lugar Sagrado Habíamos hermosa La quebrada De Uma Boque Como bien dije antes Estoy con nuestra queridísima Cecilia Acapella Hola Ceci ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sofi? ¿Cómo va? Todo muy bien Estás muy bonita Debo decirte Muchas gracias Gracias a Dani Un besito Dani ¿Qué nos has traído Para el día de hoy? Bueno Hoy quería hablar De esta autora Samantha Schweblin Samantha Schweblin Es la autora Que todos están comentando En este momento Vamos a decir Que es la autora de moda Prácticamente ahora Porque bueno Es una autora Que viene creciendo mucho Muchas veces las modas Están justificadas Un poco más Un poco menos En este caso La verdad que lo traje Porque si vale la pena A veces Ver qué es lo que está de moda En este momento Porque realmente Es una muy buena autora Una autora joven De treinta y pico de años Que ya tiene varias obras Varios libros en su haber Y que viene creciendo Y viene ganando premios Tras premios La verdad que es Muy premiada Muy reconocida Este año ganó El premio Rivera del Duero Es un premio al cuento Es un premio de cuentos Español Muy prestigioso Y creo que eso le ha dado Como un empujón Importante Y ahora se está leyendo O mucho O el boca en boca Empezó a funcionar Y si los premios También funcionan Son legitimadores En ese aspecto Son legitimadores Como que de repente Amplían el público De estos autores nuevos Por más que ya tenga publicado Son autores jóvenes Que tienen que hacer lugar Como digo Ahí tenemos La tapa del libro Que ganó el premio Rivera del Duero Entonces Que se llama Siete casas vacías Es como decía Un libro de cuentos Es un libro de cuentos Muy interesante Que trabaja Con las relaciones filiales Que trabaja Con lo doméstico Como está en el título Son siete cuentos Donde hay Donde el espacio De la casa El espacio de lo doméstico Está muy presente Pero es un espacio Que está Signada a veces Por lo siniestro De alguna forma Y por cierta tensión Que trae La locura Porque hay cuentos Donde está muy presente El tema de la locura Pero la locura No es la locura Del psicópata O de la locura Sino la locura Que tiene que ver Más que ver con esto Con lo doméstico Con la historia No bien Asimilada La historia familiares No bien asimilada Con una herencia Medio truculenta La verdad está muy bien trabajado El tema este De la locura En estos personajes Buenísimo La locura Y bueno, sí Y esas Estas tensiones Que se dan en las historias Familiares Sugeridos Realmente es una Escritora exquisita En ese sentido ¿Te gusta como escribe? Me gusta mucho como escribe Y creo que sugiere mucho No es obvia No es evidente Te va Envolviendo En esas atmósferas Entre familiares Y Bueno, familiares enrarecidas Y también traje este otro libro De Samantha Juevlin Distancia de rescate Como decía El Siete casas vacías Se acaba de editar Acá en la Argentina Hace poquito Hace poco Hace un mes más o menos Pero como te digo Como está un poco Hemos estado volando De las librerías Este también Este se consigue En este momento Distancia de rescate Que esta es una novela Y es una novela también Que a mí me gustó mucho Por eso la traigo Que trabaja Con miedos Con los miedos Con miedos Con el miedo de la madre De Ay, el personaje principal Son madres De nenes chiquitos Y trabaja un poco Con los miedos De la madre Se basa mucho En el núcleo familiar Hay mucho de relaciones filiales Sobre todo De madre e hijo Hay mucho de eso Trabaja con el miedo Y trabaja con un miedo También muy actual Este libro en especial Que es el miedo De los agrotóxicos En el campo Y lo dejo ahí Como para que quiera Investigarlo un poco más Se adentren en estas historias Que están realmente Muy buenas Muy interesantes Como digo Una autora nueva Que vale la pena Descubrir La que se está hablando Mucho en este momento Me encanta Me encanta que nos traigas También de gente Autores que no conocemos Y que estaría bueno Acercarnos para descubrir ¿No? Otra escritura Otros contenidos Muchísimas gracias Ceci Como siempre Excelente tu columna Te invito a que te quedes conmigo Seguro esta banda Te va a gustar Porque vos también sos rockera Como yo Vamos a ir con Flor Que está con Así es Sofía Acá estoy con las chicas Chicas bienvenidas Son cinco mujeres Hermosas y talentosas Un fuerte aplauso Por favor Gracias por haber venido ¿Habían estado alguna vez En el Senado? No, no habíamos estado No tuvimos el placer Pero estamos muy contentos De estar acá Bueno Nos sentimos Proicidas muy cálidamente Así que Bueno, muchas gracias Bueno, vos sos Carolina ¿Querés presentar Al resto de las chicas? Sí Belén Acosta En bajo Lucía Scaramuza En teclado Jessica Portillo En guitarra Hoy no trajo el arpa Hoy no trajo el arpa No trajo el arpa Es un instrumento Muy grande Así que se complica un poco Y Stephanie Portillo En batería Son hermanas Ah, bien Carolina Trujillo Bueno ¿Cómo comienza La unión De estas cinco mujeres? Es medio de casualidad Nos conocimos con Jessica Estudiando en la universidad Y bueno Hablándonos Estudiando qué? Yo comunicación social Ah, nada que ver con Ella ciencias sociales Nos equivocamos de aula Y nos encontramos Mirá Y hablando Empezamos a hablar de música Y bueno Yo le dije Yo sé cantar Me dice Yo toco el arpa Le dijimos Bueno, vamos a ver Qué sale Así que Nada Nos juntamos Hacen un trabajo Un poco una excusa fue Y empezamos a cantar Ella trajo el arpa Y empezamos a hacer covers De canciones que nos gustaban Y que se podían hacer con arpa Así que ¿Y la facultad la dejaron? No, no Sigue La facultad sigue Sigue en pie Sí, sigue en pie Así que están como los dos proyectos En simultáneo Y eso está bueno Bueno Nosotros nos tenemos que ir A una pequeña pausa Por supuesto Escuchándolas Pero quédense ahí Porque ya está Pablo Novak En nuestro estudio Y en el próximo bloque Vamos a tener Un mano a mano con él Pero bueno Ahora vamos a una pausa Entonces con las chicas Escuchándolas La, 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 la 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 Maupe Anoche vos y yo Tan solos los dos Oigo tu canción Y vuelvo a caer Peligrosa obsesión Eso no está bien Sé que pronto te irás, pero vas a volver La, 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 la Y aquí me dejaste Y hoy sos historia No animas el pasado Ahora quieres volver Hoy yo voy a huir No volveré a caer La, 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 la La, 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 la Y hoy sos historia Y aquí me dejaste Y hoy sos historia Genia Genia Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células mamarias En Argentina se estima que se producen alrededor de 18 mil casos nuevos por año Y que una de cada 8 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar El 95% de los casos de detección temprana son curados Los tumores menores de un centímetro tienen la posibilidad de un 90% de curación Es necesario tomar conciencia sobre la prevención No tengas miedo Es importante que te controles periódicamente Controlarse no es una cuestión de edad Si sos menor de 40 años Realizate el control ginecológico de rutina Si tienes más de 40 años Hacete una mamografía cada año Y la ecografía mamaria La mamografía es un examen sencillo Que detecta lesiones que no pueden palparse Tratado a tiempo el cáncer de mama es curable ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque aquí en Tardes Federales, a puro rock. A puro rock bailando con las Lovely Rita, me encantó. En este día lluvioso, ¿no? Para levantar un poco el ánimo. Bueno, tenemos el juego que nos tienen que decir de qué provincia es la bandera. Recuerden que hoy ha cambiado, no es más el escudo, es la bandera, se la podemos ver en pantalla. Nos tienen que decir entonces de qué provincia es y le vamos a dar pistas. Sí, la forma de turismo más desarrollada en esta provincia son las playas de la costa de la provincia junto al mar argentino. Esa es muy fácil. Y yo les voy a decir las fiestas nacionales, la fiesta nacional de la Corvina Negra, del dulce de leche y del durazno. Delicioso. Me encantó todo. Todo eso está en esta provincia y muchas fiestas más porque es una provincia muy grande. Muy grande y además, ¿por dónde tienen que participar? Tienen que participar por las redes sociales, por Facebook, Senado TV ARG o bien por Twitter, arroba Senado TV ARG o arroba Tardes Federales. El primero, que acierta, se lleva dos entradas. Dos entradas para ver la espectacular obra que vamos a estar hablando dentro de un ratito, supongo, Encuentro de Genios en el Tavariz. No se la pueden perder. Unas charlas ahí, ¿no? Sí, entre unos personajes bastante particulares. Así que participen, se tienen que llevar estas dos entradas y tienen hasta el último bloque para participar. Así es. Bueno, y ya está en nuestro living Pablo Novak. Él es un gran artista porque no es solo actor, es multifacético y lo presentamos de esta manera. Solo la octava parte de un iceberg se ve en la superficie de un gran mar. El resto se esconde bajo el agua. Tal vez se presupone que puede ser chico, pero allí está lleno de profundidad. Si bien sus talentos son varios, pudo haber sido un paseador de pájaros, pero tuvo un golpe de suerte y con una autoestima sobre ruedas, se convirtió en sí mismo. Porque hay que ser, aunque se tenga miedo, ya que éste puede existir como aliciente para la acción. Yo soy este, como que tengo tres pilares en mis actividades artísticas, que son la música, la actuación y escribir. De vez en cuando se pudo haber encontrado vulnerable, pero no ha dejado de creer que algo de poeta y de loco se tiene que tener para poseer buena pata. Pasar por zonas de riesgo, conocer corazones de fuego, campos de sangre y tiempos para pensar. ¿Sabés a dónde estoy yendo ahora? Estoy llevando el auto a una concesionaria. ¿Por? Lo vendí. ¿Vendiste tu auto? Ajá. Suena increíble, ¿no? Hoy nos visita en Tardes Federales alguien que supo mirar un poco su pasado, darse cuenta de qué feliz era cuando era infeliz. Alguien que dice no ser muy unipersonal y que es mejor andar con Junta, porque eso motiva. Alguien que pudo soñar con sirenas y ser Ulises. Alguien que se abisma. Después la vida a mis caminos me tendrían y superé el magnate y del caúr, por eso tengo el corazón mirando el sur. Pablo Novak. Un fuerte aplauso. Pablo Novak aquí en Tardes Federales. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Qué lindo esto. No sé quién lo editó, pero le agradezco mucho. Paula. Y los editores. Me encanta. Me encanta. Quiero tener esto. Lo vas a tener. Lo pedís y lo tenés. Espectacular. Pablo, veíamos ahí un poquito de tu trayectoria, no podemos poner todo, porque como decíamos antes de presentarte, sos multifacético, haces un montón de cosas, pero comenzaste con actuación, ¿no? A los 8 años. Sí. Muy chiquito. ¿Cómo fue esas ganas de comenzar tan chiquito? Dijiste, quiero ser actor, quiero estudiar. ¿Cómo fue? Yo me crié con Chico Novarro, con mi viejo, que desde muy chiquito yo lo acompañaba al teatro siempre. O sea, me encantaba ir a la tele con él, ir a las películas. Él filmó mucho con Olmedo y Porcel y yo iba mucho a los canales. Entonces me pareció como que eso, para mí eso era la vida. O sea, a mí me preguntaban, ¿cómo es ser el hijo? Yo no, es mi papá, yo no sé cómo no es. Entonces para mí lo natural era ir a la tele, era ir a la radio, era estar en los medios. Así fue que desde muy chiquito hacía obras de teatro, reclutaba amigos y ponía una sábana como telón atrás y les hacía puestas teatrales ya desde muy chico. Bueno, empezó como un juego. Empezó como un juego y siguió como un juego. Creo que la actuación finalmente es un juego. En inglés se dice play a role, o sea, interpretar como play o play music también. También usan la palabra jugar para también lo que hacemos cuando laburamos de esto. Así que desde muy chiquito empecé a estudiar teatro. Pero hoy vivís de esto, ya no pasa de algo. Sí, siempre. Nunca viví de otra cosa. Nunca trabajé, digamos. De verdad, nunca trabajé de nada que no tuviera relación con lo artístico. Bueno, tenés suerte. Trabajás de lo que te gusta. Sí, sí, la verdad que sí. Y esto, bueno, lo que mencionabas antes, tu padre, una figura tan reconocida. ¿Alguna vez te pesó el hecho de ser el hijo de, que muchas veces la aportación de apellido a uno le puede molestar? Sí, en un momento sí, varios años. Digamos, primero al principio, de hecho terminé cambiándome el apellido. Arranqué en la noche de lápices que estábamos viendo antes, como Pablo Nobarro. No me cerraba Pablo Nobarro. Y inventamos el Novak para estar un poquito alejados. Sí, fue a cuento de que yo estaba grabando un disco, y ahí como que tuve que definir, el productor medio negativo, ¿vas a seguir siendo Pablo Nobarro? ¿Cómo es? Y ahí, bueno, surgió esto. Pero sí, al principio uno quiere diferenciarse si está en el mismo rubro, y creo que a cualquiera que haga lo mismo que hace el viejo, o parecido, pues yo me dediqué más a actuar que a la música, si bien siempre hice música paralelamente. Pero sí, me pesaba, era más un fantasma, porque finalmente está bueno también de dónde vengo. Pero en un momento empezó a molestarme, y recién a los 30, te diría, después de los 30, cuando yo ya tenía una carrera de 10 años en los medios por las mías, volví al tema de laburar con él, o empecé a laburar con él ya de grande. Eso te iba a preguntar, porque cuando uno es chico es como rebelde, se quiere alejar de los padres, viste. Pero cuando uno va creciendo es como que mientras más aferrado uno está por ahí, sentimentalmente, digo, es mejor. No sé si fue cambiando con tu edad o no. Sí, se fue afirmando el concepto de la familia, me parece, que hoy se continúa con mis hijos. Me parece que, como vos decís, hay un proceso de diferenciación y de rebeldía, donde uno dice, bueno, ¿quién soy yo sin esto? Cuando empiezo a despegar. Que se da en general cuando te vas de la casa de tus viejos. Algunos hoy se están yendo a los 38 de la casa de los viejos. Se está extendiendo mucho la etapa de la adolescencia, de la juventud. Pero yo me fui a los 22 y empecé justamente a esa edad a laburar bastante como actor. Y ahí me busqué esa parte. Hoy siento que hay como una vuelta y como que está bueno aceptar si uno tiene una buena familia. Digamos, si uno se apoya en sus padres y en sus hijos. Totalmente. Hablabas recién de La noche de los lápices, que fue tu primer trabajo. Para algunos actores es dificilísimo llegar al cine. Vos comenzaste en el cine. ¿Cómo llegás? Sí, hubo otro trabajo antes. Yo a los 18 años, ya tenía 10 años de estudiar teatro. Como arranqué a los 8, yo ya me sentía actor aún antes de haber actuado. Bien. Esa es la actitud. Y eso lo hablo mucho con mis alumnos. Yo soy docente hace 3 años de teatro y hablo mucho de esto. Pero uno, esto del ser, ¿no? Si ya por ahí te sentís lo que vos querés ser, está buenísimo. Porque ya tenés como la vocación de arranque. Y hubo una película antes. Digamos, yo empecé a buscar laburo, a dejar currículos donde no había nada. Y cuando dices, voy a dejar currículos. Y por ahí hiciste 3 muestras de teatro. Pero bueno. Bueno, pero comenzaste con cine. Comencé con cine en El Juguete Rabioso. La obra de Roberto Arche llevaba al cine por Pablo Antonio. Y ahí hice un papel muy chiquitito. Que estaba Pablo Cedrón como protagonista. Después, dos años después de eso, Gandolfo mismo, mi profesor en ese momento, nos mandó a un par de alumnos a las pruebas de la noche de los lápices. A un casting que hubo, que hubo más de mil personas que lo habían puesto en el diario y todo. Y de ahí elegían 8 finales. Sí, tuvo una gran convocatoria. Y de ahí ves a Adriana Salonia, a Leo Varaglia. Sí, Ana también estaba. Bueno, había un grupo. Es más, muchos nos quedamos amigos todavía de aquel 1986 donde todos arrancamos. ¿Y tu acercamiento a la música cuándo fue? Vos grabaste un CD muy joven, a los 20 años. Sí, a los 20 el primero y a los 40 el segundo. Pasó un tiempo. Sí, pasó un tiempo. El primero yo tenía una... Con la plata que gané en la noche de los lápices, yo a la vez produje un demo de mi banda. No te quedás quieto. No. ¿No? Vino un productor y me dijo que grabara un disco solista, me bancaron un disco solista. Y de ahí yo pedí la producción de Pedro Aznar y Pedro Aznar accedió, que era mi ídolo en ese momento. Y con Pedro Aznar y Emilio Valle como productores hicimos ese primer disco que estaba buenísimo y que fue lo que pasa con muchos discos en Argentina, que por ahí graban muchos artistas y después quedan ahí sin darles apoyo. Ahí medio me frustré y dejé la música por unos años. Y recién volví a grabar en 2005 cuando fui finalista del Festival de Viña del Mar con una canción mía. Y ahí con esa excusa y con un par de cortinas de programas de tele que habíamos hecho con mi viejo, grabé otro CD. Escenario difícil, ¿no? Viña del Mar, ¿cómo lo viviste? Tremendo, tremendo. Adrenalina. Había 40.000 personas, 60 puntos de rating. Allá le dan mucha pelota al festival. Y fui defendiendo a un tema mío, representando al país. Gané la de acá, que fue un canal 13, y después fui a competir con ese. Y llegué a segundo puesto. La verdad que muy bien, muy bien. Estuve ahí, pasé cuatro instancias, iba sumando y me gustó dar la vuelta porque de arranque decían, de Argentina, Ricardo Montaner me presentó. De Argentina, Pablo, no, no, chiflido general. Imagínate, en Chile, en un estadio en Chile. Y la fui dando vuelta y terminé con la mejor onda con los chilenos. Me encantó. Fue una experiencia buenísima. Recién hablabas de compartir la música con tu papá. Tuviste unos ciclos en el Club del Vino, en Body's Club. ¿Cómo es compartir eso con tu padre? Y está muy bueno. Aún hoy mi viejo me convoca para que lo dirija o para que lo ayude. Ahora está grabando un disco y lo estoy ayudando con la producción. Como te decía antes, está bueno cuando tenés cosas en común. En este caso, la música y el humor creo que son dos grandes pilares que heredé de él y con el cual siempre seguimos conectados. Es lindo cuando pasa eso. Me gustaría que me suceda con mi hijo también. Si no sucede, no sucede. No importa. Es esa cosa mágica familiar que está muy buena. ¿Y qué género te gusta más? Porque hiciste un infantil también, ¿no? Sí. Y también musicalizabas obras. Hice varios infantiles como actor de gira. Hice tres infantiles que fueron giras por todo el país. Pero después, en 2011, Tony Lestingi, que es director de varias obras mías, yo también escribo obras de teatro, me convocó para... Justamente estoy viendo ahí mucho Jujuy. Y en Jujuy el Teatro Cervantes hacía, en su plan federal, con actores de Jujuy, hace todos los años obras por todo el país. Y es muy interesante porque juntás gente, los mejores, o sea, los talentos de cada provincia, terminás haciendo algo con ellos que lo terminan haciendo acá en el Cervantes. Entonces, eso pasó con una obra mía que se llama El Paseador de Pájaros, que es un musical infantil, donde además de ser autor, me convocaron como director musical. Entonces, fui y lo ayudé a Tony con el casting y sacamos unos talentos de Jujuy increíbles. La verdad, fue una experiencia muy buena. Me encanta El Infantil y me encanta de dónde surgió. Porque surgió de un cuento, yo todas las noches que podía les contaba cuentos a mis hijos, que eran muy chiquititos. Y un día, un cuento que pegó, y al otro día me dijeron, contanos El Paseador de Pájaros. Contanos El Paseador de Pájaros. Y para ellos me equivocaba y me decían, no, no, pero vos me habías dicho que era así, viste, que los chicos... Ya se lo sabían, sí. Se lo sabían. Eso terminó siendo esta obra de teatro, que está muy linda. Y cuando te acercás, digamos, a la pedagogía, a esa cosa de enseñar, vos decís que enseñaste hace tres años, pero desde qué motivación surge, tengo algo para enseñar, algo para decir. Primero, siempre yo lo tenía dando vueltas, porque fui un gran admirador de mis docentes. Nombrabas a Gandolfo antes. Sí, Gandolfo estuve siete años con él y después me dirigió. Pero también de la gente que me dirigió, como Alberto Ure, como Ricardo Darín, con los cuales yo laburé como directores en teatro. Y me enseñaron mucho. Y, como te digo, yo fui un alumno crónico. Yo estudié desde los ocho hasta los treinta y pico, sin parar, con diferentes... Era un fanático del método, de los métodos teatrales diferentes. Pero siempre me pasaba que cuando empezaba a querer armar grupos, no encontraba el alumno que yo había sido. Yo decía, yo quiero elegir a mis alumnos también. Recién hace tres años empecé a decir, bueno, ok, voy a elegir a mis alumnos. No es que puedo darle clase a cualquiera. Puedo, pero no quiero. ¿Y cuál es ese alumno que vos eras? No lo encontré todavía. No, no lo encontraste. Es muy especial. Pero sí me encuentro aprendiendo. Dando clases uno aprende mucho también. Creo que soy mejor actor desde estos últimos años que me puse a dar clases. Es increíble eso. Mejora la calidad actoral. Y ahora encima sumé una nueva profesión, que es el coaching, que me estoy terminando la formación ahora en noviembre, como coach ontológico. Y el coaching lo mezclo también con elementos teatrales. El coach ontológico se basa en la ontología del lenguaje, que viene justamente de chilenos también. Que es muy interesante y que suma una cosa nueva que tiene que ver con ayudar al otro y acompañarlo con sus metas. Reflexiones sobre el amor, ¿no? Sí, algo de eso. Algo de eso. En realidad... ¿Querés ampliar un poquito más? Porque nos preguntábamos de qué se trataba este coacheo. Hace cinco años yo escribo este libro. Hermoso todo. Se llama Todos los hombres son solteros. Historias e histerias masculinas. Donde relato justamente eventos histéricos del varón. Ah, del varón. Del varón. Bueno, empiezo a darme cuenta que en los últimos 15 años, te diría, la histeria mutó a la masculinidad. Antes las mujeres eran las histéricas. Hoy, por una serie de razones, muy largo de explicar, el varón le da la histeria a la mujer. No, pero explícalo porque me encanta. Me encanta. Hablo de esto en la radio yo todos los jueves, con Beto Cacela. Justamente cuando Beto lee el libro, me propone ir a hacer una columna los jueves, habían levantado hace ya tres años. Formató relato. Hoy, por ejemplo, hablé de nosotros qué somos. Viste, cuando, no sé, empezás a salir con alguien, saliste cuatro, cinco, seis, siete veces, o 23, en algún momento la mujer suele plantearle al varón, bueno, a ver, ¿qué somos nosotros? Claro, pasar a otra etapa. Y el varón tiembla. Bueno, este tipo de cuestiones hablamos también en estos grupos de reflexión que armé en el contexto del coaching. Estoy coachando gente, digamos, gente que por ahí tiene inquietudes amorosas, o que tiene algún rompimiento, o que tiene algo que está anudado. El coaching puede acompañarte en el proceso de ver qué te estás conversando, cómo estás hablando, si estás generalizando, si estás diciendo todos los hombres, no sé qué, o todas las minas, no sé qué. ¿Y vos lo llevas a la práctica o sos puro dar consejos y en la vida personal? No, no doy consejos, no. No, bueno, pero yo te escucho. ¿Ayudás a la gente o no? Escucho y hago preguntas. Básicamente el coaching es eso, se basa en la escucha y en las preguntas. En las palabras que uno dice. Exactamente. Las palabras que uno dice y se conversa, y se dice durante el día. Que a veces lo llevan a una emoción que no lo deja salir de determinado lugar, ¿no? Tiene que ver con los actores que somos en la vida, con las acciones que hacemos. ¿Y el libro dónde lo podemos conseguir? En las librerías. ¿En todas las librerías? Hay tres cadenas importantes que lo tienen. Y si no se meten en el blog mío o en mi Facebook y yo se los llevo a su casa, se los entrego personalmente. Y en estas conversaciones de que hablábamos, participás de una obra en la cual no te toca analizar ni nada porque hacés de John Lennon, pero participás con Freud en Encuentro de Genios. Es cierto. Bueno, lo que pasa es que la obra es muy especial porque Beto Cacela, el que lo conoce enseguida lo presiente, él aparece en la obra. Que además aparece en un momento también en la obra. Pero baja línea desde los pensamientos que tiene él a partir de Freud, Lennon, Perón, Woody Allen y... Lennon ya está. Y Einstein. Y Einstein. Cada uno agarra como las cositas que le sirven para que se pongan a discutir sobre mujeres, sobre religión, sobre política, varias cosas, ¿no? Pero es muy simpático lo que pasa ahí, muy gracioso. ¿Y el personaje de John Lennon te gustó? Dijiste que bueno, o sea, ya tenías afinidad, no sé, escuchaba a los Beatles o fue de cero. Sí, amo a los Beatles desde siempre. Pero acá hay una mirada muy especial. Es un John Lennon que es porteño, te diría. Es un John Lennon que habla, que putea y habla más parecido a Maradona que a... O sea, es un John Lennon muy particular. Todos los personajes que están ahí como desarmados de una forma, con una impronta argentinísima. Hacés muchas cosas, teatro, televisión, escribís. ¿Cuál es el escenario en el que más cómodo te sentís, en el que disfrutás hacerlo? Va, es como un zapping. Yo me puedo sentir bien en muchas, en muchos lugares. Me encanta, hoy me encanta la radio particularmente. Tiene un tiempo que no tiene la tele y tiene una forma particular en la que uno puede manifestarse que es lo más parecido a lo que uno es. Uno en la radio puede ser uno. Y en la tele por ahí no tenés tanto tiempo y enseguida... No me pasa como me está pasando en este programa que hay un espacio. Vos vas a una nota y por ahí empezás a hablar y otro habla y metés dos bocadillos y te fuiste y dijiste... ¿Qué dije? Dije cuatro cosas y me fui. Sí, claro, no se llega a profundizar en nada, ¿entendés? Te hacen una pregunta y ya se te mezcló con otros conceptos y por ahí no tiene este espacio que tienen ustedes acá o que tiene la radio en general. Y la televisión, ¿cómo te llevas con...? ¿Hiciste lo último en TV Pública Señales del Fin del Mundo? ¿Fue eso lo último que hacías de villano ahí? De villano. Eso fue una tira de un año, muy linda tira. Es una lástima que no haya tenido más éxito en Argentina. Afuera anduvo bien, en Italia y todo. Hermosa tira de Gairdori. Y en la tele lo que pasa es que pasa esto. Dependés de qué canal estés, en qué horario estés, un montón de cosas. Ahora grabé una participación en un programa nuevo de Andrea Elboca. Mamá Corazón. Sí, Mamá Corazón. Hace poquito, fue como lo último. Y también hice otro Animal Político con Fede Olivera, Cecilia Opaso, que no sé cuándo saldrá. Pero que es de esos del Inca. Vamos a ver, no sé. ¿Lo de CDA es o no? Creo que sí. ¿Sí? ¿Contenido digital abierto? Me parece que sí. No, no. Creo que va a ir a Canal 9 o a... No sé, no sé. Viste que los graban y después ven a dónde los pueden meter. Pero está rara la tele también para los actores, ¿no? Sí, está. Bueno, contenido digital abierto es muy bueno porque ahí no se juega con el rating. Lo graban, la verdad que es más cinematográfico, digamos. Está muy bueno la plataforma, podés verlo por internet. Y también algunos lo pasan por Canal 9, por el 7. Totalmente. Hay que aceptar que hoy son otras las formas, los formatos. Así como pasan cosas muy buenas, como que es que si esto, vos me decís, lo podés volver a ver, sí, queda colgado en internet y lo puedo ver el año que viene o cuando quiera. Así como ayer mis hijos pudieron ver, una vez que fuimos con mi ex, con la madre de ellos al programa de Susana Jiménez y se dieron chiquititos, vos decís, qué divino que eso lo puedas hacer, que la cosa quede ahí colgada para siempre como antes solo ocurría con los formatos cinematográficos. Exacto. Totalmente. Hoy no importa si no lo viste porque lo volvés a ver en otro momento, ¿no? Sí, aparte lo que tiene la tele es que llega también a un montón de lugares, provincias que por ahí no llega el teatro, no llega el cine. Y que vas a buscar lo que querés. Sí. En ese sentido es más democrático, o sea, vas a buscar lo que querés. Así como te interesa un tema y te metés en una charla TED y consultás sobre ese tema y tenés de todo, creo que en ese punto también pasa lo mismo con la ficción. Bueno, Pablo, volvemos a invitar a la gente a Encuentro de Genios en el Tabariz. ¿Qué días están? Mirá, quedan tres días, hoy, mañana y pasado. Bueno, entonces apuramos. Nos vamos, pero nos vamos al Gran Buenos Aires a hacer fechas. Si te metés en la página Encuentro de Genios vas a ver todas las fechas. Y después en el verano, Mar del Plata. Mar del Plata, ¿te gusta ir a Mar del Plata a hacer teatro? Sí, 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 claro. Está buenísimo Mar del Plata y la costa, ¿no? Ahí tenemos otra pista para el juego. Y en marzo parece que hacemos gira nacional, arrancamos. Ah, bueno. Si bien hicimos más de 100 funciones, esto da para largo. Buenísimo, está recorriendo el país. Todo el éxito del mundo, entonces, en todos tus proyectos que vengan. Muchas gracias por invitarme, gracias a todos. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Los despedimos a Pablo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Pablo. Nosotros, Sofí, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero por supuesto, escuchándola a ellas. Lovely Rita. Me puse la equivocada, pibes. Sabe tu mundo hablar, lo que quiero huir o vas, basta huir atrás. Duerido en la noche y el sol, no es lo que quiero hablar, lo que quiero huir y amor, al fin termino. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. No quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre, no quieres volver, y yo estoy aquí, pensando en dejarte ir. Vos, quieres ser libre. Vos, quieres ser libre, no quieres volver. sido yo en esta época, o porque no seré adolescente por lo menos en esta época, mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal, yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células. En Argentina se estima que se producen 18.000 casos nuevos por año. Y que una de cada ocho mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. El 95% de los casos que se diagnostican temprano tienen un buen pronóstico de recuperación. Los tumores de menos de un centímetro tienen un 90% de probabilidades de curación. Es necesario tomar conciencia sobre la prevención. Es importante que te controles periódicamente. Controlarse no es una cuestión de edad. Si sos menor de 40 años, realízate el control ginecológico de rutina. Si tenés más de 40 años, hacete una mamografía. Y la ecografía mamaria. La mamografía es un estudio sencillo que detecta las lesiones aun cuando todavía no puedan palparse. Tratado a tiempo, el cáncer de mama es curable. La mamografía es una cuestión de edad. ¿Qué significa para vos el verbo malvinizar? Es esto. Los que estamos vivos y pueden, tenemos que hablar de todo esto. Desnubrar mi alma de esta manera. Mi gran preocupación antes era que nos íbamos a morir todos los excombatientes y esto se iba a olvidar, pero ahora ya tenemos millones de herederos que son los chicos, los jóvenes Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino Señores jueces, nunca más Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Desde entonces trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! El bloque de Tardes Federales Nos fuimos del segundo bloque escuchando las Lovely Rita a full con la música en la entrevista con Pablo Nova que estuvo muy buena Y nos van a estar acompañando durante todo el programa Así que quédense ahí Y antes de continuar vamos a mostrar la bandera no escudo bandera con la que estamos jugando tienen que participar y adivinar a qué provincia pertenece esta bandera Así es Tenemos más pistas para dar pero me encantaría ver la bandera en pantalla es muy colorida y es un sol como que sonríe Ahí lo estamos viendo vamos a ver los senadores que representan a esta provincia el senador Juan Manuela Valmedina la senadora María Laura Leguizamón y el senador Jaime Linares Con esto ya está señores todo dicho solo tienen que participar a través de las redes sociales por Facebook Senado TV AR o por Twitter arroba Senado TV AR o bien arroba Tardes Federales Me encanta como lo decís El primero que acierta se lleva dos entradas al teatro Para encuentros de genio lo que estuvimos hablando recién con Pablo Nova no se lo pueden perder porque quedan solo tres funciones aquí en Capital Así es Después salen de gira así que aprovechen ahora entonces a participar El primero que acierta entonces se lleva dos entradas para el teatro y la producción se va a estar comunicando con ustedes Así es Bueno y tenemos festivales cine en Mar del Plata Sí, es el momento para mí más lindo del año porque octubre, noviembre comienza la número 30 edición del Festival Internacional de Mar del Plata del 30 al 7 de noviembre ¿Tuviste el placer de ir alguna vez? No tuve el placer de ir yo no entiendo por qué todavía no fui pero espero próximamente ir siempre se presenten fechas complicadas a nivel facultad pero la verdad que no se pueden perder este festival está calificado por la FIAB como una de las categorías A que significa se pone a la altura de otros festivales internacionales la verdad que Mar del Plata fue creado en 1954 este festival es excelente Otro orgullo argentino Otro orgullo argentino más de 150 mil espectadores nos visitan vienen grandes artistas de todo el mundo la verdad que es un festival para no perdérselo hay competencias, panoramas, revisiones de películas antiguas y de todo el mundo es un festival para no perdérselo y además sobre todo para visitar Mar del Plata que ahora con un poquito de frío pero está lindo para ir a comer siempre es lindo Mar del Plata con frío, calor, siempre es bella y más si se va a ver cine así que Flor te voy a mostrar si querés el info del festival pero quédense ahí pegados que ya viene la columna de deporte con Emiliano Sáenz en 1954 se realizó el primer festival de cine de Mar del Plata vinieron Hilda y Horacio de Capital y Facio de Cañás también vinieron Juan y Gina Errol y Mary Luis, por supuesto, no podía dejar de estar en la década del 60 se acercaron Paul y Caterin Paolo y María Toshiro, que no era japonés era chino Jean-Paul y François que delante era se acercó un niño solo se llamaba Leonardo Lautaro trajo a Junco Mario a los compañeros y Vittorio vino con los monstruos Pony y Clyde cruzaron Peralta ramos a los tiros a la hora de la siesta nos acompañó Leopoldo y una vendedora de fantasías los fines de fiesta todos bailamos con la banda del mar después pasaron 25 años donde no pasó nadie más tarde entre tantos otros estuvieron Gerard Alain y hasta la hija del cine Graciela siempre dijo presente desde el fondo del mar se aparecieron Damián y Alejandro con Valentín de la mano en el nuevo siglo llegaron Juliet Willem Bruno Juan José Guillermo y Vigo pero sin los anillos colaboraron con nosotros algunos salvajes como Erika y Ricardo y hay alguien que está siempre pero lo mejor de todo es que vos también estuviste y vas a seguir estando porque el cine es parte de tu vida yo soy el festival y estoy con vos en Mar del Plata donde el cine vive bueno y veíamos el festival de Mar del Plata bienvenido Emiliano Zapia muy buenas tardes Flor muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando te invito al festival querés venir conmigo al festival nunca viniste yo tampoco con la excusa de ir a Mar del Plata vamos cualquier cosa no y sin argentino y sin argentino escuchame bueno Emi contame que tenés noticias ayer se aprobó una ley ¿no? de deporte se aprobaron dos leyes deporte en el día de ayer se unificaron las dos y se votaron conjuntamente se aprobaron con 33 votos positivos y 18 negativos una ley bastante importante para el deporte argentino la ley de deporte que tenemos actual funciona hace 40 años en la Argentina de la época de Perón no se había modificado nunca en este caso bueno lo que se hizo ahora de la mano de Mauricio Gómez Bull que es el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados que fue el impulsor conjunto con Catalán Magni que le impulsó el Senado se aprobaron dos leyes una habla de la inclusión de las mujeres dentro del deporte olímpico y de primer nivel y también habla del presupuesto que se va a utilizar para los diferentes juegos nacionales los juegos Evita y cómo se va a evolucionar en cuanto al dopaje en el deporte que es tan importante ¿no es cierto? y la otra ley se aprobó el tema de la asignación universal al deporte ¿no es cierto? donde hay dos millones de chicos que están beneficiados por esta ley y que van a poder hacer deporte y que van a poder estar en un club en vez de en las calles porque tanto se dice que el deporte es importante para sacar a los chicos de la calle para sacar a los chicos de las drogas para estar cada día en un nivel más importante como está en la Argentina a nivel olímpico a nivel panamericano donde vamos evolucionando donde cada día tenemos deportes más competitivos deportistas más competitivos y lo que se trata es de federalizar también ¿no es cierto? que salga en todas las provincias se haga una inclusión y que haya gente que vaya que estudie y que los chicos que parecen ser de primer nivel que se los aleje de lugares que le pueden hacer mal y estar con el deporte que es tan importante y que se aprobó por unanimidad en la comisión donde se trataron estos temas no solo hubo gente del oficialismo que presentaron este proyecto sino hubo gente de la oposición también esto habla también de la inclusión política que es lo que siempre trae el deporte y que siempre es bueno para ir mejorando día a día y que en la Argentina sigamos evolucionando a nivel deporte así es se aprobó con 33 votos afirmativos y 18 negativos y 18 negativos así es así que ya está es ley se aprobaron las dos juntas una inclusión social y deportiva exactamente y también la asignación al deporte que hace que muchos chicos estén dentro de un sistema deportivo que incluye a todos exacto bueno otra felicidad entonces para los argentinos y tenemos copa y tenemos copa sudamericana donde los argentinos también siguen siguen evolucionando y siguen llegando en este caso está Huracán que jugó el día martes en Uruguay había perdido perdón había ganado el primer partido de local 1 a 0 empataron en Uruguay 0 a 0 y consiguió la clasificación a una semifinal de copa sudamericana muchísimos años 41 años creo que Huracán hacía que no llegaba a este tipo de instancias en una competencia internacional está independiente que jugó en el día perdón que juega hoy que tiene que definir su serie que perdió 1 a 0 de local en Avellaneda que tiene que ir a jugar a Colombia con un resultado negativo está muy cuesta arriba donde juega también hay algo de altura así que independiente tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para clasificar a la próxima fase de la semifinal ahí está River también que jugó en el día de ayer que había ganado 3 a 1 de local que perdió 2 a 1 ayer en Brasil en Chapeco un partido histórico para la gente de ese lugar la primera vez que un equipo participa ganó 2 a 1 lo tuvo en la cuerda floja River tiros en los palos el arquero Barobero salvando algunas situaciones un gol más del equipo brasileño hubiese llevado toda la ronda de penales finalmente no fue así River se clasifica y ahora el rival de River depende de lo que pase hoy con Independiente porque si Independiente clasifica Independiente jugaría con Huracán y River lo haría contra Luqueño que también está en esta instancia de semifinal si Independiente el equipo de Bayaneda no avanza River lo cruzarían con Huracán para que jueguen semifinal juntos y que no lleguen los dos a la final así que veremos qué pasa en esta copa sudamericana donde los argentinos están muy bien parados donde ya hay dos en semifinales y donde hoy Independiente se juega la posibilidad de que cuatro semifinalistas tres sean argentinos y poder alcanzar una final de la sudamericana también entre argentinos recordemos que el último campeón es el equipo millonario dirigido por Marcelo Gallardo muy bien bueno cómo sabés Emiliano por favor nos gusta nos gusta el deporte me dejás sin palabras y cuando hablás de fútbol yo me siento como bola sin manija y ustedes me preguntarán qué significa eso qué significa y la productora ha hecho un hermoso tape que explica qué significa me siento como bola ¿cómo era? bola sin manija va, lo vemos ¿por qué los argentinos decimos como bola sin manija? dicha frase hace referencia a las boleadoras un instrumento de caza indígena que fue adoptado por los gauchos para la caza de animales consta de tres bolas de piedra plomo o hierro forradas con cuero sujetas entre ellas por una cuerda la más pequeña sujeta a una cuerda se usa para arrojarla o bolearla la frase se usa para ilustrar una situación de desconcierto por eso los argentinos decimos como bola sin manija bueno y veíamos como bola sin manija me gustó me gustó el significado uno se aprende tanto hoy nos sentimos un poco así porque el clima mata hemos retomado no faltaba el público nos decía ¿dónde está la leyenda? quiero saber ¿qué caracteriza mi provincia? la gente se identifica con la leyenda la de terror no sé espero que no porque si no me daría un poquito de miedo bueno pero cada provincia tiene su propia leyenda donde las madres asustan a los niños que duerman la siesta por ejemplo que es mi caso a vos te traumas mucho eso y el día de hoy tenemos la flor de ceibo ¿qué te parece si la vamos a ver? vemos Anahí era una india guaraní y su voz tenía las más bellas de las sonoridades su humilde choza estaba a orillas del inquieto Paraná habiendo caído prisionera en una de las frecuentes incursiones de sus indios fue condenada una noche a morir en la hoguera por haber dado muerte al sentinela que la vigilaba la horrible sentencia se cumplió y cuando las llamas habían comenzado a quemar su cuerpo algo extraño se notó en él los verdugos huyeron espantados pues la delicada figura y el árbol al que había sido atada se agitaban como nunca antes se había visto a la mañana siguiente los indios no hallaron rastro alguno de la muchacha en la hoguera sin embargo notaron que en el lugar serguía un inmenso árbol de flores purpurinas había nacido el ceiro que encarnaba a la india y a su tribu es la flor triste y solitaria de la veneración ha dicho alguien y en su forma viva palpita una oculta ternura el alma de Anaí de la dulce voz anida en la flor del ceibo porque en el patio de mi casa en Chaco por supuesto porque acá no tengo patio tengo un ceibo la flor de ceibo lo voy a podar quiero decirlo públicamente que lo voy a podar no, no que esto no por favor es la flor nacional así que hay que no la vamos a podar pero bueno entendemos un montón de cosas hasta que la flor de ceibo Sofía nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa pero quédense ahí porque en el próximo bloque vamos a estar entrevistando a la banda Lovely Rita y vamos a estar escuchando más temas todavía pero bueno nos vemos a una pequeña pausa quédense ahí porque ya volvemos rapidísimo pausa octubre es el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama el cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células mamarias en Argentina se estima que se producen alrededor de 18 mil casos nuevos por año y que una de cada ocho mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar el 95% de los casos de detección temprana son curados los tumores menores de un centímetro tienen la posibilidad de un 90% de curación es necesario tomar conciencia sobre la prevención no tengas miedo es importante que te controles periódicamente controlarse no es una cuestión de edad si sos menor de 40 años realizate el control ginecológico de rutina si tienes más de 40 años hacete una mamografía cada año y la ecografía mamaria la mamografía es un examen sencillo que detecta lesiones que no pueden palparse tratado a tiempo el cáncer de mama es curar solamente queremos saber dónde están nuestros hijos vivos o muertos señores jueces quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas se trata de derechos civiles políticos sociales económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna el 10 de diciembre del 2013 se creó el observatorio de derechos humanos del senado de la nación desde entonces trabajamos para que las leyes que se sancionan en el congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos para esto entre otras cosas recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público ¿por qué? para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos además para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días la literatura es una llave que nos permite conocer otros universos vivir otras vidas tener experiencias que de otra forma nos serían imposibles yo trato de ser lo más auténtico y honesto posible en términos de describir lo que es mi necesidad lo que creo que estaría bien escribir lo que realmente funciona como una motivación para mí y toda la profunda necesidad que tengo y la motivación que encuentro en ser leído no alcanza a digamos irradiarse como condicionamiento de escritura la escritura tiene que ver con lo que considero necesario escribir lo que tengo ganas de escribir lo escribo de la manera que me parece que el texto exige las exigencias son los que de alguna manera me atrevería a decir las exigencias que la propia literatura me plantea tal como yo entiendo la literatura tal como yo me relaciono con la literatura como lector la idea que yo tengo de la escritura y de la literatura a partir de lo que leo son los parámetros que yo tengo a la hora de escribir y de cómo hay que escribir después la capacidad de lograr eso o no pero apunto a eso y lo que puede ser lo que puede pasar con la lectura me importa mucho cuando llega el momento de que eso que escribió uno se convierte en libro y circula y hay lectura y tiene su propia vida de alguna forma es que sigue su propia vida yo procuro que sea así pero en el momento de escribir no estoy especulando lo que sea así ¡Gracias! Último bloque de Tardes Federales Ya vamos a seguir hablando con las chicas de Lovely Rita Y vamos a seguir escuchando su música Pero finalmente vamos a develar ¿A qué provincia pertenecía? La bandera La bandera Así es, la gente ha participado a través de las redes sociales Y el primero que haya acertado producción Se va a estar comunicando con esa persona Ganador o ganadora Para las dos entradas entonces al teatro Para el encuentro de genios Bueno, la bandera finalmente era de la provincia de Buenos Aires Era muy fácil Era muy fácil Era muy fácil acá atrás Hay unas mellizas que se nos ríen Porque las pistas son muy fáciles Ya les vamos a dar una bandera que no va a ser tan fácil Las quiero ver Así que bueno, veamos entonces la explicación De la bandera de la provincia de Buenos Aires La bandera de cada provincia tiene su significado Conozcamos hoy la de la provincia de Buenos Aires El color verde representa la pujanza de los campos Los campos y llanuras de los campos y llanuras de la provincia Donde históricamente desarrollaron la agricultura y la ganadería El azul representa los ríos de la provincia El mar argentino que baña sus costas y el cielo que la cubre La línea roja representa al federalismo argentino El amarillo simboliza la fecundidad de la producción El sol hace referencia al resplandor y el laurel a la gloria de las provincias de Buenos Aires La rueda dentada es una alegoría de la producción industrial Mientras que la media flor de girasol lo es de la producción agropecuaria La línea roja en la mitad de la bandera, además de sugerir el espíritu federal Marca el horizonte infinito que divide el suelo y el cielo en la extensa superficie provincial Bueno, ahí veíamos la bandera Yo ya quiero aplaudir Espero un poco La bandera de Buenos Aires y ahora sí vamos a darles el merecido aplauso Un fuertísimo aplauso a las chicas que nos estuvieron acompañando durante todo el programa Gracias en serio Chicas, están presentando el disco Party for You, ¿verdad? Que lo tengo acá Sí, estamos haciendo las canciones ahora de este disco La estamos haciendo otra versión porque las canciones del disco están mayormente en inglés Porque la idea es representar una banda vintage, digamos Queríamos que suene viejo Y ahora reversionamos para venir acá un poco Bueno, bien, le sirvió porque está sonando muy bien además Sí, sí Y viene con videoclip también, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube al video Está el LP, que es de San Francisco Y Stupid, que es el video oficial del disco Es un ensayo, decimos grabarlo en vivo Y nada, para que se tome bien, digamos, lo que suena la banda en vivo, ¿no? Así que lo van a escuchar diferente Un sonido bien crudo de los frutas O del vivo Que tiene que ver una banda de cerca Usted, bueno, hablabas recién del sonido vintage Tiene un poco de los 70, de los 80 ¿Qué referentes musicales tienen para juntarse? En realidad, sí A todas nos gustan cosas diferentes, ¿no? Pero todas coincidimos en que nos gusta una misma época Y la idea es recrearlo Obviamente, todas escuchamos también música moderna Y la idea es fusionar un sonido viejo Con algo contemporáneo También es muy difícil lograr un sonido, ¿no? De lo que es de antes Escuchamos The Beatles Nos gusta Creedence A mí me gusta mucho en lo personal Amy Winehouse Sí, una gran artista Sí, Shocking Blue Hay como varios referentes cuando nos juntamos a... Están participando en Rock del País, ¿no? Ay, sí Estamos muy... ¿Cómo va eso? Muy felices con eso Ahora pasamos a la tercera ronda Vamos a grabar el año que viene Volve con la segunda temporada del programa Con las bandas que fueron pasando Así que, bueno, preparándonos para estar ahí La verdad que nos ayudó muchísimo Fue una experiencia Ahora la primera vez que íbamos a un programa de televisión A mostrar nuestra música Porque siempre nos sale a tocar Y, no, la verdad que buenísimo Aparte de la evolución de los padridos del programa Aquí está Juan Claro Ese, Luis Arasu Ese, Leo García Son grandes personas diciendo Moura Moura también Y fue como que gente así te den apoyo Una devolución Sí Está buenísima Fantástico Bueno, ¿las podemos escuchar? ¿Un tema más? Sí Vamos a hacer una llamada Fuera de Juego Nos escuchamos Fuera de Juego Sos problema Y placer Sos movimiento Sos el mar Sos la lluvia Y el calor Hei, hei, hei Me estás acá Hei, hei Me voy de acá Hei, hei Me voy de acá 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 Hei, 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 hei Hei, hei, hei Me voy de acá Hei, hei, hei Me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá Hei, hei, hei Me voy de acá Hei, hei, hei Me voy de acá Hei, hei, hei Me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá ¿Dónde podemos conseguir el CD? Para conseguir el disco tiene que comunicarse al Facebook de la banda. Por ahora lo estamos distribuyendo de forma, ay, me cansé. Está así, le voy a pasar a mi compañera. Bien, dale. Lo piden al Facebook de la banda por el box. Es lovelyrita, and the harp, es facebook.com barra lovelyritabanda. Perfecto. Lovelyritabanda se escribe. Así que mandan un mensaje, nos escriben ahí, siempre contestamos rápido nosotras. Genial, ¿tienen algunas presentaciones que quieran decir? Sí, ahora la próxima es el 14 de noviembre en La Viola, en Palermo. Y por ahora está. Estamos cerrando. Todas las fechas, sí. Sí, estamos cerrando, pero no tenemos confirmado. Bárbaro. Bueno, pero se va actualizando en la página de Facebook. Sí, se actualiza todo. Están los flyers de todo, Twitter, Facebook, en todos lados. Genial. Bueno, la felicitamos. Tienen rock en la sangre, está buenísima la banda. Que le vaya muy bien todos los éxitos del mundo. Nosotros, Sofio, nos tenemos que despedir. No, ya no. Sí, se ha terminado el programa. Viene artículo 16, pero yo no me voy de acá sin escuchar otro tema más. Bueno, el tema que titula el disco se llama Party For You. Voy a verte amanecer con tu fuego encender. Es la llama de libertad. Vamos juntos a este lugar. Flores en el cielo hay, veo el sol brindar. Fiesta una revolución entre vos y yo. El mañana ya está aquí. Flores en el cielo hay, veo el sol brindar. Yo me llevo hasta ti en un sueño que pasó. Nueva vida nace hoy. Flores en el cielo hay, veo el sol brindar. Fiesta una revolución entre vos y yo. Flores en el cielo hay, veo el sol brindar. Fiesta una revolución entre vos y yo. Flores en el cielo hay, veo el sol brindar. ¡Bravo! ¡Bravo! Geniales. A ver si no puede. Quédense con el artículo 16 en la pantalla de Senado TV. Hasta el próximo jueves.